Hay que echarnos unas, amigo del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron, eso ya no es raro A varios nos queda la misma canción Me dije una vez Que no le entregaras Ni todo el amor, ni todo el dinero Cómo fue capaz de engañarme así Cálmese compadre Ella no merece que sea usted infeliz Hay que echarnos unas, amigo del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron, eso ya no es raro A varios nos queda la misma canción No se agüite compadre Hay que echarnos unas Tiene razón mi compa Que vengan las otras Hay que echarnos unas, amigo del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron, eso ya no es raro A varios nos queda la misma canción Me dijo una vez Y ahora me doy cuenta Que por su experiencia Me ha dado el consejo Me hace revivir La pena de ayer Mi intención no es esa Pero si se acuerda Me ha de comprender Hay que echarnos unas, amigo del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron, eso ya no es raro A varios nos queda la misma canción